Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este viernes aquí en Hoy se habla y hoy se nos viene un muy buen programa de partidas. Vamos a estar con una fundación maravillosa que apoya a todos los niños, los menores de edad que padecen del cáncer a la sangre que era la eucenia. Tú desde tu casa hoy puedes hacer un aporte, te lo vamos a contar cómo. Hoy también tenemos al macho de esta casa, a Nico Gutiérrez con Te Recomiendo para ver a dónde nos escapamos el fin de semana. Y muchas cosas más de partida, el favorito de Cotec es Pedro Pascal. Y sí vamos a estar hablando de Pedro Pascal y yo ahora debo decir cuál que sí, un poco triste porque estamos sin nena nuevamente. Sí, pero solo por hoy, solo por hoy estamos sin la nena y lo que tú mencionabas recién es muy importante porque estamos hablando de la fundación DKMS que se dedican a ayudar a las personas que tienen cáncer a la sangre y están en una campaña bien especial en este mes de febrero. Nico nos va a contar más al respecto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Exactamente, esta fundación DKMS tiene una labor hermosa y por eso nosotros hoy día queremos hablar de ella. Se trata de una fundación que recluta donantes de, haciéndose una pequeña muestra, uno puede quedar en un banco de datos internacional. Estoy con Marcela González para que me cuente un poquito más. Una base de datos, ¿para qué, Marcela? Buenas tardes. Es un registro internacional de potenciales donantes de células madre sanguíneas. Para todos aquellos pacientes que sufran de algún cáncer a la sangre como la leucemia. Perfecto. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder encontrarse con ustedes, para poder entrar dentro de este registro? Es súper fácil. Pueden hacerlo de manera presencial como estamos aquí o desde su casa pedir un kit en DKMS.cl, le enviamos el kit a la casa, se toman la muestra con tres cotonitos, un minutito por cada mejilla interna y luego lo mandan de vuelta el kit a nuestras oficinas desde cualquier Cruz Verde, Sodimac o desde correos de Chile de forma gratuita. Perfecto. Nosotros quisimos empezar a concientizar y empezar a dar el ejemplo desde acá, desde nuestra casa. Por eso estamos aquí en TVN, en el patio, porque ya está llegando mucha gente, entre ellas Pamelagos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué te parece la labor de esta fundación? Yo estoy comprometida, por eso me quedé con la cartera para mostrar que yo ando con mi pin toda la vida de DKMS y no es los que andan trayendo hoy día, los tengo de antes porque hoy día no andan con rojo, ¿oíste? Es mío, mío nomás. Entonces yo estoy inscrita hace muchos años, lo conocí por otra chica, por una niña que se llamaba Pascuala, nos inscribimos junto a toda mi familia, pero después mi marido tuvo la leucemia. Y una de las cosas que, lo primero que pensamos cuando nos dijeron tiene que ir a trasplante fue DKMS. Afortunadamente nosotros tuvimos la suerte de que estaba mi cuñado chico, Nico, que es el hermano chico de mi marido, que él fue el donante y no tuvimos que recurrir a la fundación. Sin embargo, siempre quedamos con esa conciencia de que no todos tienen la misma suerte, no todos tienen un hermano chico que sea exacto, que pueda servir y que pueda ayudar para este trasplante. Y hay muchas personas que pasan mucho tiempo esperando. Entonces, es tan fácil como inscribirte, la gente cree que le van a sacar sangre, que esta cosa es terrible. No es terrible, son unos cotonitos en la mejilla, te llaman, si en alguna parte del mundo encuentran a tu gemelo de sangre, puedes salvarle la vida a alguien. Te van a llamar y tampoco es como que te van a sacar un órgano. No, el proceso de donación tampoco es tan invasivo, también es simple. Por lo tanto, en el fondo es estar dispuesto simplemente a regalarle vida a alguien, a que una familia entera pueda mantener y darle esperanza. Entonces, a mí me parece que no cuesta nada. Exactamente. Marce, tú me decías, fuera de cámara, más encima, a quien más uno ayuda generalmente son a los niños. Exactamente. Hay muchos pacientitos que son niños. Así que, nada, los invito a todos a registrarse en DKMS y a salvar vidas. Bueno, nosotros vamos a, aquí yo les estaba contando, la gente del canal ha estado viniendo acá a registrarse. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿y tú? Macarena Guerra. ¿Por qué te existe el registrar en DKMS? ¿Te parece importante esta labor? Sí, la verdad es que como profesional de la salud me parece súper importante que seamos solidarios. Además que es una muestra que no genera ningún tipo de dolor físico. Entonces, podemos colaborar simplemente con la muestra y poder salvar una vida que es lo más importante. Ya, tú te acabas de hacer el proceso de los cotonitos. Sí. Como nos decían, un cotonito por un minuto en el fondo. Claro, vienen tres cotonitos, uno utiliza uno para cada una de las mejillas, un minuto cada uno y estamos listos. Entregamos los cotonitos en un sobre y eso es todo. Perfecto, un millón de gracias. Mira, vamos a mostrar aquí con la pame cómo se hace. Es escrita y por lo tanto no hay que hacerlo de nuevo, estoy en el registro, solamente para que vean. Viene este kit con tres cotonitos. Es un minuto por mejilla y tú te lo pasas por la mejilla interna, así. Pero un minuto, que es harto rato. Entonces, no, está todo el minuto así. Lo pones en un sobrecito, ¿me lo muestras? Pasas los tres por un minuto cada uno. Uno en una mejilla, el otro en la otra mejilla y el otro por la lengua, ¿no? Las encías. Exacto, por todas partes. Y lo pones en este sobrecito que viene con el kit. Uno, dos, tres, ya. Supongamos que esto ya lo pasamos. Pasar en los tres minutos, claro. Vienen todas las indicaciones. Le saco el sticker. Lo cierro y listo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Quedo en el registro. Me llegó un correo. A mí me llegó un correo que decía como que ya estás en el registro. Exacto. Y tengo que decir, y es un telón de loja. A veces se demora. Yo estaba urgida. Yo decía, no me llega el registro. Lo habré hecho mal. No lo mandé bien. Y después sí me llegó. Así que pasé. Se revisen el spam. Pero llega. Las muestras van a Alemania son tipificadas allá y luego desde allá te dan la bienvenida a DKMS. Mira, antes de terminar, una última cosa que también lo hablábamos fuera de cámara. Lo importante también es que del momento que te llaman, decir que sí. Porque aunque uno no lo crea, hay mucha gente que se inscribe y lo llaman para después de ser donante y dicen que no. Que es insólito, ¿no? Exactamente. Un 35% de las personas se registra y cuando lo llamamos a donar nos dice que ya no estará interesado. Y eso no nos sirve en realidad. De todas maneras, no sirve de nada. Bueno, aquí les queríamos mostrar esta tremenda iniciativa, esta tremenda fundación. Y entiendo que en un ratito más viene alguna de ustedes, chiquillas, hasta acá. Muchas gracias, Nico. Y acá ya estamos en el estudio. Estamos con Pamela Pinilla, vocera de DKMS. Felicitarlos, primero que nada. También soy parte de ese equipo. También soy donante. Y preguntarte, ¿cómo nace esta iniciativa? Uy, esta iniciativa nace hace ya más de 30 años. No es algo que sea nuevo acá en Chile, sí. Llevamos cinco años acá en Chile. Vamos a cumplir ahora en abril. Pero nace en Alemania, en el año 91 aproximadamente. Precisamente por un caso más personal. O sea, una persona que es Peter Hart, que es el fundador de la fundación en Alemania. Tenía el caso de su esposa que tenía leucemia. Y ella lamentablemente falleció esperando un donante. Recorrió toda Alemania registrando gente para ver si encontraba a alguien. Y una vez que fallece su esposa, él dice, bueno, no quiero que otros pacientes tomen y tengan la misma experiencia que tuvimos nosotros, que ojalá ellos puedan encontrar un donante y funda DKMS en Alemania. Pamela, cuéntanos un poco, porque ustedes en DKMS hablan a todo esto de buscar a tu gemelo genético, ¿cierto? Y así es la forma de ayudar y encontrarlo a lo largo de todo el mundo. Puede ser, bueno, como nos contaba la Pamela ahí en el móvil, que esté dentro de tu familia, pero que también sea cualquier persona. ¿Qué significa el gemelo genético y cómo lo encuentran? El gemelo genético, y aquí hay una diferencia con la donación de sangre, que aquí no importa qué grupo sanguíneo tenga yo, porque no tiene que ver con compatibilidad sanguínea, sino que con nuestro ADN. Es un trozo de nuestra cadena de ADN, como para entenderlo en términos muy, muy simples, que se analiza y es la que tiene que hacer match, ojalá 100%, con la de un paciente. Si eso pasa, es porque ahí encontramos nuestro hermano de sangre, nuestro gemelo genético. La verdad es que es algo difícil. Y luego, ¿cómo es el proceso de, una vez que se encuentra este match, del trasplante? Estamos hablando de personas que están en lugares distintos del mundo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo que viaja es la médula. Nuestra célula madre, que es un líquido, se extrae, bueno, existen dos formas de donar, y se extrae como si fuera una donación de sangre, en la mayoría de los casos, como una donación de plaquetas. Entonces, es una bolsita que se completa y se llena, y el paciente lo recibe como una transfusión de sangre. Ese es el trasplante. Entonces, lo que viaja, si es que mi paciente está en otro lugar del mundo, viaja la médula, viaja esta célula madre, las condiciones de refrigeración que necesita, obviamente, y una vez que llega al lugar, se transfunde y el paciente lo recibe, y ahí recibe su trasplante. Perdón, ¿cuál es la gracia de este match, de este gemelo de sangre? ¿Que no lo va a rechazar, por ejemplo, o necesitan seguir con medicamentos posteriormente? Los pacientes siempre tienen que tener un seguimiento posterior al trasplante, como cualquier otro trasplante. Siempre hay un riesgo, o sea, no es algo que pueda, que digamos, ya, ok, lo vamos a hacer y va a funcionar 100%. Siempre hay un riesgo en este tipo de procedimientos médicos, pero es la última esperanza que tienen muchas familias de poder tener una segunda oportunidad de vida en el caso de esos pacientes. O sea, cuando ya un paciente llega a la necesidad de un trasplante, es porque efectivamente los otros tratamientos no están funcionando. Las quimioterapias, en el caso de las leucemias, no están dando el resultado esperado. Y hay muchos otros pacientes que tienen otras enfermedades a la sangre que no son leucemias, que no requieren tratamientos de quimioterapia, que requieren otros tratamientos, como inmunodeficiencias o aplasias medulares, que directamente necesitan recibir un trasplante. Y pasa que, lamentablemente, aunque tengamos hermanos, nuestros hermanos no necesariamente son compatibles 100% con nosotros. Todos tenemos como nomenclaturas genéticas distintas. Entonces, podemos ser 70% compatibles, 60% o 50 y 50. No lo sabemos. Pame, qué importante es que digas que es una empresa seria, que lleva más de 30 años a nivel mundial, que ustedes están hace 5 años, porque pasa muchas veces, de hecho, cuando yo me registré, como lo comenté entre mis amigos, como para también contagiar un poco esto, porque creo que hay que ser solidarios. Me decís, ¿y qué seguridad te da? ¿Y cómo sabes que no te van a robar un órgano que no se... Porque uno tiende a hacer esas preguntas desde la ignorancia, desde no informarse. Acá acaba de decir ustedes mismos que el 35% de que donó después dice que no. ¿Por qué pasa que después se arrepienten? Bueno, hay muchas razones. La verdad es que el por qué no puedo llegar a donar puede ser por múltiples razones. Uno de ellos es porque a lo mejor se registran motivados por la sensibilidad del momento, o porque un amigo me motivó y estoy como siguiendo a las masas, puede ser. Pero también puede ser que alguien, llegado al momento, lo llaman y lamentablemente no está con las condiciones de salud para poder donar, que también pasa mucho. O que estás embarazada, que es mi caso, por ejemplo, yo en este momento no puedo ser donante. Estoy registrada, pero estoy bloqueada por mi periodo hasta que termine de dar leche, por ejemplo. ¿Te tocó donar alguna vez? No, yo ya me registré hace un par de años atrás, pero hasta el momento todavía no me han llamado. Y eso también es algo que es importante que las personas sepan en la casa, que tú te registras, pero no es que te vayan a llamar el día siguiente. O sea, pueden pasar meses, pueden pasar años y finalmente te llaman después de 5 años, de 10 años, o puede ser que a lo mejor nunca te llamen porque quizás no hay un paciente que sea compatible contigo. ¿Cómo es el proceso? Perdón, sí, dale. Sobre eso mismo, ¿cómo ha sido la experiencia acá en Chile? ¿Cuántos pacientes han sido ayudados gracias a su fundación? También nos contaban que lo que hacen ustedes es, por supuesto, esto del tema de buscar a tu gemelo genético, ayudar a quienes tienen cáncer a la sangre, que también en muchos casos son los niños quienes ayudan y reciben esa ayuda. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta el momento? Sí, efectivamente, por lo menos en Chile uno de cada dos niños tiene, de las leucemias, de los cánceres que son diagnosticados, uno de cada dos niños es diagnosticado con un cáncer a la sangre. Muchos de esos pacientes pueden necesitar un trasplante y en esos casos, obviamente, los médicos buscan en la familia primero si hay alguien compatible y en caso de que no encuentren a un compatible en la familia, buscan en los registros internacionales, donde está DKMS. Ahí, ojo, que no somos el único, somos el con más gente probablemente, el más diverso, pero todos los registros del mundo se juntan en una sola base de datos de búsqueda, entonces la búsqueda es mundial. Y efectivamente ya en este tiempo nosotros ya hemos podido entregar 200 oportunidades de vida, que son finalmente 200 donaciones que se han podido entregar, que se han hecho efectivas, y el 50% de estas donaciones han sido para pacientes chilenos, que es algo también súper importante porque significa que pacientes chilenos están cada vez siendo más trasplantados y están teniendo esta segunda oportunidad de vida. ¿Cuántos chilenos están inscritos al día de hoy? 170.000, para nosotros es una cifra que nos pone muy muy contentos porque recién vamos a cumplir 5 años y la recepción ha sido muy buena. Y se inscriben, el primer paso es ir a la página web o ustedes están instalados en distintas partes. Las dos formas sirven. Y también, ¿cuáles son las condiciones? Porque yo me acabo de enterar que yo no puedo ser, porque soy muy vieja para ustedes. Es solo hasta los 61 años, les aviso, para el que tenía ganas de hacerlo. Claro, efectivamente hay requisitos mínimos para poder registrarte, aparte de los temas de salud que son más específicos, pero lo básico es tener entre 18 y 55 para yo poder registrarme. O sea, yo teniendo esa edad me puedo registrar. La donación se puede hacer hasta los 61, en la fecha tope en que yo puedo hacer una donación de este tipo, incluso también donación de sangre. Esa es la edad tope. Pero me registro hasta los 55, básicamente porque la idea es que las personas se registren y estén por lo menos un tiempo en el registro. Ya sabemos que no los vamos a llamar inmediatamente, entonces no sacamos nada con registrarnos con 61 años y voy a estar con suerte un mes. Entonces por eso el tope hasta los 55. Vivir en Chile y en general tener buena salud, no haber tenido algún tipo de cáncer, no tener enfermedades autoinmunes o alguna enfermedad infectocontagiosa. Básicamente eso. Si yo creo que cumplo con esos requisitos, me puedo registrar, como dijo mi compañera que estaba ahí en el móvil, por la página web www.dkms.cl o en algún stand que vean, que ahora en el verano vamos a estar en distintos lugares. Yo he visto hasta bicicletas de DKMS en la ciclo-recreovía. Estuvimos en el ciclo-recreovía durante enero, fue nuestro último fin de semana que estuvimos, esperamos volver ahora pronto, pero hemos estado probando en distintos lugares y empresas, universidades y así estamos moviéndonos en eventos deportivos también. Así que verano se viene con todo en DKMS también. Bueno y así como DKMS es una organización mundial, vamos a tener un contacto directamente desde Finlandia, porque vamos a hablar a continuación con Sandra Raipan, quien es madre de Paula Sedeño. Ella a los 13 años fue diagnosticada con leucemia y están aquí en contacto para poder hablar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ahí están trasnochando me imagino con la hora de Finlandia, ¿o no? ¿Qué hora es por allá? Bueno, no, son las 7 de la tarde. Ya, son las 7 de la tarde, muy bien. Bien, cuéntenos un poco cómo ha sido la experiencia con esta enfermedad, que me imagino que ha sido muy dura para ambas. Claro. Bueno, ahora mismo yo tengo que, parezco una enfermera, porque mi hija tiene leucocitos 00, no tiene inmunidad ahora mismo. Son uno de los efectos secundarios de la quimioterapia. Entonces, ella es como una niña burbuja, ¿sabes? Aquello, cualquier bacteria le podría causar una infección muy grave. Porque la quimioterapia, si bien es cierto que mata el cáncer, también va dañando cosas buenas del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿en qué punto estamos del tratamiento? La quimioterapia ya no es suficiente, o sea, la quimioterapia no le va a curar el cáncer. Lo único que salvaría la vida de mi hija es un trasplante de células madre o médula ósea, que es lo mismo, ¿no? Y estamos buscando un donante 100% compatible. Es muy difícil encontrar uno en el mundo que sea, como decía Pamela, igual, coincidente con la sangre de ella. Y Paula es de madre chilena y de padre ecuatoriano. Nosotros tenemos sangre mapuche. Ella nació en España. Es un poco difícil, sin embargo, no es imposible. No, nada es imposible. Hay países como Chile que efectivamente hace cinco años están registrando donantes para el banco de médula ósea, pero hay países que ni siquiera se puede donar. La familia de Ecuador, por ejemplo, no puede registrarse porque no existe un banco, con lo cual es importantísima la colaboración de otros países, como Chile en este caso, porque la gente viaja, se casa, hay mucha mezcla, con lo cual el donante puede estar en cualquier país del mundo. Sin embargo, apuntamos a Latinoamérica porque la compatibilidad tiene que ver con la raza y la etnia. Sandra y Paula, hola, ¿cómo están? Paula, ¿qué tal? Te escuchamos bajito. La señal. Bueno, va a haberte problemas de señal porque están adentro de una clínica, obviamente. Vamos a esperar a ver si podemos volver a conectarnos. Pamé, ellas están en DKMS también. ¿Hace cuánto que están esperando una donación? Bueno, Paula fue diagnosticada en julio del año pasado, en el verano europeo, con 13 años. A ella le diagnosticaron esta leucemia linfoblástica aguda tipo B y los médicos le dijeron que efectivamente las quimioterapias no la iban a curar, que ella necesitaba un trasplante. Paula tiene tres hermanos y de los tres hermanos ninguno es 100% compatible. Ahí está el ejemplo que les daba recién de que el tener hermanos no siempre nos asegura la posibilidad de poder encontrar a este donante. Y efectivamente ahí Sandra toca un punto, que es que la compatibilidad genética tiene directa relación con el origen de las personas, de dónde venimos. Entonces apuntan a la comunidad latinoamericana por lo mismo, porque hay más probabilidad de que los países o de las personas que viven en países latinoamericanos seamos más compatibles con latinoamericanos que con otros grupos, en el fondo, con europeos, asiáticos. Claro, porque en el caso de Paula, como su madre es chilena, su madre es ecuatoriano, ahí también hay una mezcla que cuesta un poco más encontrar el gemelo genético, ¿no? Exacto, sí. A ver, parece que ya estamos nuevamente en contacto con Sandra y Paula, ¿puede ser? Hola Paula. ¿Nos escuchas bien? Hola Paula, ahora sí. Hola. ¿Qué tal? Oye, bueno, es obviamente una enfermedad compleja, pero por otro lado también es muy importante tener apoyo de amigos, de familia. Ustedes son mamá chilena, papá ecuatoriano, Paula naciste en España y viven en Finlandia. Entonces, ¿tienen un grupo cercano? ¿Tienen algún familiar cerca? ¿Tienen una buena red de amigos? ¿Cómo se las arreglan? Bueno, nosotros somos, pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es una iglesia que está presente en todo el mundo y acudimos a la red de la iglesia para conectar con la fundación y poder hacer una campaña presencial, ya que la campaña virtual, cuando te registras virtualmente online, se tarda más en registrarte, ¿no? Porque luego que haces el cotonete por tu boca en la casa, tienes que devolver el sobre y estos sobres son enviados a Alemania para ser agregados al Banco de Datos Mundial, ¿no? Entonces, hemos pensado que si podemos preguntar a las fundaciones que nos ayudan, conectándolos con nuestra red, tanto de familia como de la iglesia, la campaña presencial es mucho más rápida, ¿no? Efectiva. Para nosotros, que es una carrera contra el tiempo, porque para Paula, que tiene ya dos meses buscando un donante, solo le queda un mes más para encontrarlo. Entonces, hemos conectado con DKMS Chile, también con otras fundaciones en México, Estados Unidos, intentando replicar la misma campaña que se está haciendo en Chile. Sandra, ¿cómo están? Buenas tardes, le habla Yamila. Bueno, primero que nada, felicitarlas a ambas por esta entereza, por esta lucha que están dando. Como pienso siempre, nada es imposible, la fe es ante todo y estoy segura que de la mano de Dios van a poder salir adelante. Y entender un poco por qué dices que le queda un mes para conseguir un donante. Porque el cuerpo de los niños no soportan tanta quimioterapia. Entonces, va a llegar un momento en que ella ya no va a poder recibir quimioterapia u otra medicina alternativa. Entonces, necesita el trasplante. Y el trasplante es bastante duro porque piensa que es quitar toda su sangre, matar toda su sangre, sacar toda su médula ósea. Ella va a estar sin defensas ninguna. Entonces, el receptor es importante que reafirme su compromiso porque ella estará esperando la sangre de esta persona porque no puede quedarse sin sangre. Entonces, cuando entra la siguiente médula, la nueva médula, ella quedará como un bebé recién nacido, sin defensas ninguna. Quedará aislada del todo. No sé si de los padres, pero quedará aislada. Y ella tendrá nuevamente que volver a hacer, a fabricar sangre buena. Como decía Pamela... Pamela, y en el caso de Paula, cuéntanos un poco por qué ella necesita un donante genético, gemero genético del 100%. ¿No existe la posibilidad de que con menor porcentaje ella pueda tener su tratamiento? Ahí los médicos siempre van a tener la última palabra. O sea, van a ver las opciones. Depende si hay algún donante que tenga un 90% de compatibilidad y sea la única alternativa que tengan y es la mejor probablemente, es probable que sí, se opte por eso. Pero siempre lo ideal, desde la medicina, yo no soy médico ni nada, pero desde lo que nos ha tocado como desde la experiencia, los médicos tratan de encontrar un donante 100% compatible porque obviamente tiene mayor éxito el trasplante. De ahí, 90%, 80% y ojalá no se mueva de ese rango. Pero siempre lo ideal es que sea 100%. Paula, están conectadas, todavía tenemos señal. A ver si tenemos suerte de tenerla, sí. Paula, pedirte que tú hagas tu pedido también a todos los que pueden estar viendo el programa. TVN tiene señal internacional. Y tal vez, ¿quién te dice? Podemos llegar más rápido a encontrar un donante. Bueno, habíamos conversado que está próximamente el Festival de Viña del Mar en Chile, ¿verdad? Sí. Y hay muchos jóvenes que tienen mucha influencia. Que probablemente, por ejemplo, Paloma Mami, si ella se hiciera el registro y la invitamos a que se haga el registro, porque muchas personas la siguen a ella y si ella da el ejemplo, pues sería genial para todos los que estamos buscando una segunda oportunidad para nuestros hijos, ¿no? Una segunda oportunidad de vida para nuestros hijos. Entonces, queremos invitar, pues eso, a todos los que se van a presentar en el show del Festival de Viña del Mar, porque aunque no tengan la edad, como decía la presentadora, aunque no tengan la edad para ser donantes de médula ósea, sí que pueden donar sangre y pueden donar plaquetas, porque los pacientes de cáncer constantemente están recibiendo sangre y plaquetas para poder mantenerse, con lo cual todos podemos ser donantes, no solamente los que entramos en el rango de edad para ser donantes de células madre sanguíneas. Donar es vida, con lo cual sangre y plaquetas, pues... Aparte que es una enfermedad que afecta, sobre todo, a los niños menores de 15 años y del cual si se hay una donación a tiempo, si se agarra a tiempo esta enfermedad, también hay una supervivencia del 78% dentro del 100%, ¿verdad, Pamela? Es muy importante, entonces. Vamos a hacer la invitación para todos los artistas que van a estar en el Festival de Viña. TVN es el canal que lo hace, así que de verdad que vamos a hacer un pedido grande y lograr, me comprometo también que voy a estar presente ahí, en intentar llegar a lo que más pueda, a los grandes artistas, para ver si se pueden unir y así alzar más voces. Bueno, y también a través de nuestras redes sociales, las personales, la de Loise Habla, de TVN, vamos a difundir esta posibilidad de inscribirse. Sí, bueno, y también pueden seguir el Instagram de Paula, que está aquí bajo nuestro GC, paula-leucemias. Muchísimas gracias, Paula y Sandra, les desamos de corazón la mucha, pero mucha, mucha fuerza y mucha suerte en este camino que les queda. Que Dios las bendiga. Chao, mucha suerte. Muchísimas gracias. Y Nico, ¿cómo le habrá ido? ¿Habrá sumado nuevos inscritos? Seguimos sumando, seguimos reclutando aquí en nuestro canal y por eso les hago la invitación. Cote, ¿por qué no te vienes para acá? Y también hacemos ahora en vivo tu reclutamiento. Voy, voy para allá. Voy para allá, espérame, espérame. Oye, te estamos esperando. Ya, te esperamos. Mira, mientras tanto yo les voy a mostrar, vamos, mientras esperamos la botella. Acá sigue entrando gente, aquí está Gonza Cruz. Mira, permiso, me voy a cruzar aquí. No, ya no me voy a cruzar. Gonza, ¿por qué fue importante para ti? Y tú venías pasando también, dijiste, te pusiste a ver lo que estaba acá en el stand. Hablaste con la Marcela y decidiste inscribirte. ¿Por qué? Pucha, en realidad fue básicamente, lo vi, dije, ¿qué están haciendo acá? Y creo que lo que dijo, lo que está comentando, de ser finalmente donante, de ser las madres para alguien que tenga cácer, sea de la parte que sea, yo creo que es importante esa batalla finalmente, darla, es muy difícil, la gente le cuesta, las familias sufren, entonces, ante eso yo creo que todos hemos tenido a alguien que le ha pasado algo con el tema del cáncer, así que por eso yo creo que es importante. Muy importante, lo dejamos seguir registrándose y lo que decía Gonzalo es muy relevante porque de hecho los comentarios de la gente que lo ha hecho, que por ejemplo están en este pendón, dice, cuando uno se inscribe nunca piensa que te van a llamar y tampoco pensé que me iba a generar tanta, pero tanta alegría, porque finalmente es lo que dice la gente, se siente tan contenta después de hacerlo, ¿no, Marce? Obviamente, después de dar una vida, de salvarle la vida a alguien, imagínate cómo te vas a sentir. Ya, mira quién llegó, mira quién viene llegando, ¿cómo está usted? Pero un tiempo récord he llegado, ¿cómo está, Nico? Sí, aquí estoy. Muy bien, te quiero presentar a Marcela. Ya, déjame respirar porque francamente, corre. Te quiero presentar a Marcela y acá está el kit. Eso, ahí está. Nico, yo este proceso, te admito, también lo hice. ¿Ya lo hiciste? También lo hice, pero quiero demostrarles lo fácil que es, lo rápido que es, porque de verdad que es muy, muy simple y solo uno lo que tiene que hacer es empezar a hacer esto mismo, miren. A ver, sacar un cotonito. Tenemos tres cotonitos. Francamente, tengo que decir respeto. Ya, entonces, primera mejilla. Un estado físico. Un minuto, pero vamos a contar el minuto. Tenemos un, ahí está. Acá lo demos. Ya, démosle. Un, dos, tres. Siento que cuando uno hace esto igual por tanto rato, es como, ¿qué lado me queda ya? Sí, claro. Es como, he pasado por todos los lados de mi boca. Ya. Mejilla interior de ambos lados, también las encías, la lengua, debajo de la lengua. Todo, 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 todo. Son tres cotonitos, ¿verdad? Ya. Ah, bueno, hay que tener claro, sí. Son tres cotonitos y cada cotonito hay que pasarlo durante un minuto. Este reloj de arena es de un minuto. No me acuerdo, eso sí, si es que nos puedes aclarar, si es que en el proceso anterior no hay que, hay que lavarse los dientes como es, o no hay que comer nada. No es necesario lavarse los dientes, no importa si está resfriado, no, nada, solo pásate los cotonitos. Lo que sí es importante es no tener cierta, aquí tienen un manual con enfermedades con las que sí te puedes registrar y otras con las que no. Por ejemplo, ¿quién no se puede registrar? Claro. No puedes haber tenido cáncer. Perdón, terminó el minuto. Ya terminamos con el primer cotonito. Y ojo, hay que dejarlo secar, entonces ténganlo en la manito, no lo apoyan en ninguna otra parte. Entonces lo tienen ahí y vamos con el siguiente. Vamos, empieza a correr el tiempo. Ni enfermedades autoinmunes, tienes que ser básicamente una persona sana y diabetes, ponte tú tampoco, pero si eres una persona prácticamente sana y estás entre los 18 y 55 años y vives en Chile, eso es muy importante, que vivan en Chile, se pueden registrar en DKMS. Perfecto. Nico, de mientras voy a aprovechar a hacerle una pregunta a Pame. Y yo creo que hay el tercero. Que la tenemos acá, Pame. ¿Cuántos hay registrados a nivel mundial de donantes? ¿Se sabe ese número? Solo en DKMS somos más de 11 millones. Wow. Y a eso hay que sumarle los otros registros. Como te decía, no somos el único registro, somos el más grande, pero en América Latina hay muy poquito y por eso nuestro sueño ojalá es que en América Latina pueda ir creciendo el registro, que más personas sean parte de DKMS. Más países también. Más países también. ¿Cuántos países tienen a DKMS? DKMS está en Chile, Alemania, Polonia, Estados Unidos, Reino Unido, la India y Sudáfrica. Ah, no, son tantos países. Es bien diverso el registro que tenemos, pero acá en Latinoamérica, además de DKMS, hay un registro en Argentina, hay en Brasil, en Estados Unidos hay más de uno, en Europa también hay más de uno, entonces en total somos más de 100 registros que existen a nivel mundial y todos ellos finalmente van aportando con potenciales donantes. Y salvar vidas, qué importante, ¿no? Una donación tuya hoy puede salvar la vida a cualquier persona en el mundo que esté padeciendo esta enfermedad que afecta a niños de menos de 15 años, la mayoría. Así que lo que está haciendo Coté es lo que tienes que hacer simplemente para donar y poder hoy, por hoy, salvar una vida. Son tres cotonitos, uno de cada lado de la mejilla, otro en la lengua. Estamos. Ahí estamos, Nico. Estamos terminando con el tercero, mirá, está terminando el tiempo del tercero. No doy a, no doy a. Y con este ya podemos meter los tres cotonitos. Bueno, en cada sobre vienen las instrucciones, ¿cierto, Marce? En todos los cotonitos, o sea, en los sobres de cotonitos vienen las instrucciones de cómo hacerse la muestra y cómo cerrar el sobre correctamente. Perfecto, mirá, ahí está terminando el tiempo, el minuto, el tercer minuto, estamos ok. Estamos ok. Habría que dejarlo secar, eso sí, ¿cierto? Ojalá dejarlo secar, pero como estamos en tiempo de televisión lo vamos a hacer igual. Se ingresan acá. Y tenemos que cerrarlo con el código de barras. Muy importante que pongan el código de barras. Es la única manera que tenemos de identificarlos, ¿ya? Ya. Sí, esto recuerden que lo pueden hacer online, es súper fácil. También les recomiendo que ingresen a las redes sociales de DKMS porque hay historias preciosas. También cuando encuentran esos gemelos genéticos, de verdad emocionan hasta las lágrimas. Así que vayan a las redes sociales de DKMS también para seguirnos. Estoy lista, entonces ahora yo tengo que ir a dejarlos a uno de los buzones disponibles o lo puedo mandar también por un sistema de correo. Perfecto. Así es simple. Sí, el franqueo ya está listo, entonces ustedes van a correos de Chile, lo dejan ahí, no tienen que pagar ni un peso. Excelente. Yo también me registré afuera cámara, yo ya hice mi registro, ahí tengo el comprobante, así que estamos ok con DKMS. ¡Felicitaciones! Gracias. Muy bien, muy bien, esperamos a la Cote en un ratito más de vuelta en el estudio. Pamela, les deseamos mucha suerte en este mes, ojalá se inscriban mucha, mucha gente y por supuesto que a Paula, que la acabamos de contactar en Finlandia, también lo logre en este periodo. Vamos a ver la página. La página de la fundación, aquí está, ser donante con todas las instrucciones de cómo hacerlo, dónde hacerlo, el paso a paso, la edad, las enfermedades. ¡Felicitaciones! www.dkms.cl Pamela, ¿cuál es el proceso para la donación? Me llaman, yo doné, o sea, hice los cotonitos, lo mandé, me llaman. ¿Cuál es el proceso para aquellos que están asustados porque no saben de qué se trata? Ya, el proceso, precisamente lo primero es que te llaman por teléfono, te van a dar la noticia de que eres compatible con un paciente y, obviamente, como todo esto es voluntario, se pregunta siempre a la persona si está disponible para poder hacer la donación. Se explica, el paso a paso, se explican los métodos de donación nuevamente. Pero cuéntame, ¿cuáles son dos? ¿Que se sacan sangre? Sí, existen dos formas de poder donar célula madre sanguínea. Esto es como, no lo podemos cambiar, es así. Una de ellas es extracción de sangre periférica, que es como una donación de plaquetas, ¿ya? Una donación de sangre, pero es mucho más extensa porque se extrae la sangre y se separan los componentes sanguíneos que tiene esta sangre y se deja solamente en esta bolsita la célula madre sanguínea. ¿Cuánto toma? Puede tomar de tres a cinco horas, dependiendo, obviamente, del volumen que se requiera sacar. ¿Estás despierta? Estás despierta, no necesitas estar anestesiada ni nada, es un procedimiento ambulatorio. Es igual que cuando uno va a donar sangre, no duele, no molesta, llevar un libro, un computador para entretenerse. Llevar el libro, un computador y probablemente sí, va a estar un poco cansado de estar tanto rato sentado en un sillón, pero más allá de eso no va a pasar nada más. Pero siempre son bien cómodos esos sillones. Sí, son súper cómodos. Nada que decir. ¿Y la otra forma? Ese procedimiento ocurre en la mayoría de los casos, 85% es ese método. El otro proceso es extracción directa desde la pelvis. Ese requiere anestesia general y requiere dos noches de hospitalización por la anestesia. En el fondo se hacen dos incisiones en la parte baja de la espalda y desde ahí se extrae con una jeringa la célula madre sanguínea, que es directo. ¿Por qué la pelvis? Porque en las caderas es donde nosotros tenemos la mayor cantidad de células madre sanguíneas. O sea, ahí está concentrado, en ese huesito. Y desde ahí el médico lo extrae. Disculpa, ¿se extrae de un hueso? Se extrae, para entender. Se traspasa un poco, es como que se hacen estas dos incisiones y se traspasa ahí con una herramienta que es médica, que yo olvido los nombres, pero se hace como una incisión muy chiquitita, no hay cortes ni nada, de hecho ni siquiera necesita puntos posteriores, sino que es cicatrización simple. Y desde ahí se extrae con una jeringuita, se va sacando esta sangre. Bueno, nuestros huesos tienen sangre, desde ahí se va sacando la célula madre sanguínea. ¿Ningún riesgo con ese procedimiento? La verdad es que el único riesgo que uno podría tener es por la anestesia, que eso uno lo puede tener en cualquier procedimiento médico. Pero para eso, de KMS y el equipo médico, siempre nos preocupamos mucho de que la experiencia del donante sea muy buena, porque obviamente no queremos que el donante lo pase mal. Entonces, hay un par de chequeos médicos antes de la donación. Desde que te llaman hasta que tú haces la donación, pueden pasar hasta tres meses. Como decía la mamá de Paula, el paciente también se está preparando para recibir esta donación. Entonces, ese tiempo pueden pasar muchas cosas. Entonces, te hacen exámenes, chequeos para saber que estás bien, que no vas a tener ningún problema en la donación. Y después de eso, recién, hacemos la donación y se hace todo. Hola. Muy claro. He vuelto. ¡Hey! He vuelto. ¿Cómo te fue? Muy bien. La verdad es que el proceso es súper, súper rápido, como yo le decía y yo lo había hecho antes. Y sobre eso mismo quería preguntarle a Pamela, porque también últimamente ustedes han estado súper presentes en redes sociales. Harta gente se ha unido, tienen un número súper importante acá en Chile. Pero cuéntame también, porque en el proceso ustedes llaman a inscribirse en la página web, envían el kit a la casa. Y ¿cuánta de esa gente quizás que te pide el kit y que les llega, no lo terminan enviando por correos o lo depositan en los buzones? Uy, ahí tenemos harta gente que pide los kits y los dejan, como que, como el día de la marmota, como que los esperan, esperan, esperan y no los mandan. Como dijo Marcela hace un rato, el 35% finalmente hay una tasa de retorno que tenemos que mejorar. Hay muchas personas que, por la emoción a veces de ver un caso en la pantalla, se registran en la página web, piden el kit y no lo devuelven. Lo dejan para último. Entonces es súper importante nuevamente hacer ese llamado a las personas que nos están viendo en la casa. Si tiene su kit guardado, lo tiene en una esquina, lo tiene en la cartera, devuélvalo lo antes posible para poder completar ese registro. Hay muchas formas de devolverlo. Buzones en Farmacias Cruz Verde, buzones en Sodimac y correos de Chile. Y todos ellos son gratuitos, entonces no hay que incurrir ningún gasto. Un aspecto que es distinto a la parte médica, pero existe la posibilidad o se ha dado que la persona donante finalmente conecta, contacta o conoce a la persona que utilizó eso y se arman, me imagino, lazos. Pero te olvida muy poco. Por eso Margot tienes que ingresar a las redes sociales de DKMS, porque yo me he pegado, pero es que a moco tendido. Yo vi hace poco el caso de Oscar, también de Oscar en Temuco, verdad, hay unos casos muy, muy lindos, preciosos. Sí, hay muchos casos, el que están mostrando ahora es uno de ellos, que es un paciente chileno y donante chileno que se encontraron, se conocieron. Esto fue, yo me equivoco, el año pasado, ya pasa tan rápido el tiempo, pero sí, el año pasado se conocieron y después de dos años tú puedes conocer a esa persona que te donó. Hay que esperar, ese tiempo es como lo legal y siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo y la legislación de los países donde viven también lo permitan. Hay algunos países que no permiten como esto, pero la mayoría sí lo permiten. Entonces se pueden conocer, hace poco también tuvimos uno, el año pasado también, de Guillermo, que es un donante chileno, del sur de Chile, que fue a Estados Unidos, a la gala de KMS en Estados Unidos y conoció a su paciente, que es él, y que ella ahora está súper bien. Entonces tienen la posibilidad de conocerse y muchos pacientes y donantes están ansiosos porque pasan ese tiempo y se conozcan. Bueno, Pame, muchísimas gracias por haber venido, por enseñarnos, por traer el incentivo de que seamos más donantes para poder salvar vidas y que tú ahí vas a traer una mínima donante también, ¿no? ¿Cuántos meses tienes ya? Ya siete casi, ya no pierdo la cuenta, pero vamos por las treinta semanas. Bueno, nada, que venga con mucha bendición. Y nosotros vamos a ir a un corte y ya volvemos con más Hoy se habla. Y ya estamos de vuelta aquí en Hoy se habla. Y tenemos una mesa muy completa porque primero llegó nuestro galán Nico Gutiérrez. ¿Cómo están? Te recomiendo que arranquen un ratito, pero se acerca el Festival de Viña del Mar y llegan muchos artistas de distintos lugares del mundo a representar en el festival más importante de Latinoamérica, que es el Festival de la Canción, donde van a competir por la mejor canción, interpretación, composición. Y ¿quién representa a Chile? Se preguntarán ustedes. ¡Lo van a hacer dos mujeres! Ellas son un dúo yorka, se llaman. Ellas son yorka y Daniela Pastenes, que vienen directo desde San Bernardo. Fuerte el aplauso. ¡Bien! ¡Bienvenida! Quiero partir de la primera pregunta. ¿Por qué se llama yorka el dúo y no yorka y Daniela? ¡Ja, ja, ja! Yo no me voy a hacer cargo de esta... ¡Ja, ja, ja! Me invitó a participar cuando yo tenía 17 años aproximadamente y ahí me preguntó, ¿le cambiamos el nombre o no? Yo dije, no, yorka es un nombre que encuentro que se... ¿Qué queda? Como visualmente y nuestra abuela, como que todo tenía sentido y fue como deje morir. Pero finalmente la historia familiar de ustedes tiene harto que ver, no solo con el nombre, sino con la canción que nos va a representar. ¡Ah, yo, nos! Cada vez que alguien dice Chile, yo como, no, va a representar. Claro, pero esa es la actitud. En el festival es la actitud. Viento, ¿cierto? Que tiene un significado súper bonito para ustedes. ¿Nos pueden contar un poco más al respecto? Yo siento que la familia es un símbolo bien importante para nosotras. De hecho, más allá del nombre, que efectivamente yo fui la primera en preguntar si lo cambiábamos o no, siento que ha representado parte de nuestra historia. Me imagino que para gran parte de la gente también en sus casas. Viento es una canción que le escribimos a nuestro padre. Él falleció el año 2018 y era un santiaguino de corazón. Le encantaba caminar por esas calles históricas de nuestro Santiago, Calle Bandera, Nueva York, por esos paseos, esas galerías, jugar la lotería. Era como un santiaguino que nos enseñó mucho sobre la ciudad. Y cuando él falleció, comenzamos a caminar por estas calles ya sin él y aparecía en las personas que son como él, que se visten como él, aparecía en estos negocios, en estas comidas, en estos colores. Y cruzando, yo en ese momento vivía en el Paseo Bulnes. Llego a una esquina y me llega una ráfaga de viento y sentía que llevaba muchos días sintiendo esa ráfaga de viento. Entonces, llegué a mi casa ese día, tomé la guitarra y comencé a escribir esta canción que se llama Viento, que es un homenaje a todas esas personas que amamos, que están en nuestra vida y que un día se van, pero no se van. Viven aquí, en nuestro corazón y en nuestro recuerdo. Es una canción muy especial porque siento que, a pesar de que pareciera ser muy triste el tema, siento que es un homenaje y una celebración a quienes amamos, que viven constantemente en nuestro recuerdo. Yorca, Daniela, ¿qué significa para ustedes hoy día? Bueno, para todos los chilenos el Festival de Viña es muy importante, me imagino que para ustedes como artistas también. ¿Qué significa hoy día ser las representantes de Chile en esta conferencia? Es como ser de la selección chilena. Pero de la canción, de la música. Para nosotras es muy emocionante, la verdad. La verdad es que Viento y todo lo que ha pasado con esta canción y lo que también va a suceder en el Festival de Viña empieza a tener sentido también y la verdad es que bastante emotividad. Nuestro papá era un fanático del Festival de Viña. Era esa persona que tú le decías como, ¿quién es la persona que ganó en 1998? 48 y él te decía, él, esta persona con esta canción, y era un fan. Entonces creo que también tienes el lado emotivo de ir a cantar una canción que es para él en el escenario y todo esto que, aparte de la Quinta Vergara, mucho viento también. Entonces creo que hay como una dinámica muy emocional. Y el otro es el lado ya profesional, ¿cierto? Nosotras ya llevamos varios años intentando internacionalizar nuestra carrera, ya llevamos 10 años. Y también estar en ese escenario que es tan validado también de manera internacional como nacional, para nosotras es una experiencia increíble. O sea, desde el currículum hasta poder estar ahí junto a 18.000 personas que te van a estar viendo en vivo. Y sin contar las que están atrás de la pantalla también. Entonces, a nivel mundial. Es el festival más importante de Latinoamérica y representar a nuestro país. Siento que es algo que nos llena de orgullo. Siempre que hemos salido, llevamos cuatro años trabajando y cruzando esta cordillera hermosa en la que vivimos día a día. Pero que es una realidad que los artistas chilenos no logramos cruzar. Y es muy difícil de pronto que te hablen de artistas chilenos en otros países. Nos pasa un montón. Entonces, ocupar este escenario del Festival de Viña, de la competencia internacional, siento que también viene un poco a reivindicar esta competencia que defendimos con uñas y dientes. Tantas veces pareciera ser que va a desaparecer el alma del festival, del por qué se creó este festival. Y creo que los artistas nacionales como nosotras, que estamos en el día a día en el oficio de hacer canciones en este país, tenemos que ocupar este espacio para mostrarle al mundo la música que se hace en Chile y al mismo tiempo Viña del escenario que le muestra a Chile la música que se hace en el mundo. Entonces, creo que es un espacio que tenemos que defender. Ustedes ya ganaron, perdón, un premio en la categoría Canción del Año, los premios PULSA el 22. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, obvio que uno va, compite para ganar, pero con respecto al Festival de Viña en concreto y la participación de ustedes. Siguiendo con las metáforas de las camisetas de fútbol, siento que es como cuando tiene una estrequita. Pero creo que para nosotras Viento se ha transformado. Fue una canción que no pensamos que iba a conectar tanto con la gente y ha sido impresionante como a nuestro público la ha hecho una de las canciones favoritas. Y en ese momento, cuando fuimos seleccionadas y nominadas a los premios PULSAR, que son los premios que entrega gran parte de los jurados, son músicos, compositores también de nuestro país, íbamos con muchas canciones muy mainstream y que habían sonado todo el año muy fuerte. No había ganado nunca un artista independiente, que su canción no hubiese sido así como un hit nacional. Y yo pensé que no íbamos a ganar por eso, por la historia, por lo que parecía que tenía que ganar la canción más popular. Y cuando el jurado nos eligió, siento que también fuimos la excepción a la regla y siento que ganó la canción. Y yo soy una fanática de la canción porque hoy en día en el 2023 tocar guitarra es de rebelde. O sea, yo creo que somos bastante rebeldes defendiendo la canción cantautoril. Entonces, que el jurado haya escogido viento porque la canción tiene un mensaje. Siento que va más allá de nuestros likes o de nuestro alcance o de nuestra trayectoria, sino que siento que la canción resalta por sí sola. Y hoy día ir a la Quinta Vergara a representar y a cantársela a todo nuestro país, siento que busca un poco conectar con sus corazones. Y creo que esa es la gran ganada. O sea, ¿qué queremos ganar? Queremos que nos escuchen, queremos que esta canción llegue y queremos homenajear a todas esas personas que viven en nuestro recuerdo. Siento que eso es bastante importante para nosotros. Y con el videoclip lo logran absolutamente. O sea, lo protagonizo también Alfredo Castro. Mi papá se llama Alfredo Castro, chiquilla. Entonces, yo vi los primeros 40 segundos de este video y me puse a llorar porque la verdad es que es muy, muy emotivo. Su canción es preciosa. Por supuesto que por acá vamos todos porque ganen y se lleven esa gaviota. Cuéntenos un poco más del proceso de trabajar también con este tremendo actor para su canción. Es que esta es una historia muy mágica. El viento tiene historias mágicas. Sí, han pasado cosas muy mágicas. Pero yo había escuchado de una película que se llama The Father. No sé si la han escuchado. Estuvo nominado al Oscar hace como dos años. Y es protagonista de Anthony Hopkins. Y el director era un director muy joven que creo que había hecho una película antes. Y él contaba que cuando hizo el guión siempre pensó en Anthony Hopkins como el protagonista de su guión. Y muy como poco convencido le escribió un mail, se consiguió el correo, le escribe y le pregunta si quiere ser el protagonista de su película sin ninguna fe. Sin presupuesto, sin nada, como todo esto muy soñado. Y Anthony dice, me encanta el guión, estoy dentro. Y así es como su sueño se termina siendo realidad. Y yo dije, hey, ¿por qué no le escribo a Alfredo Castro? Así tiró la bala muy pasada. Pero siempre fue él. Sí, siempre fue Alfredo. Porque además habíamos estado teniendo muchas reuniones y encuentros con las RACH, la red de actrices chilenas. Y Alfredo había estado en ciertas participaciones. Y es Alfredo de Alfredo. O sea, como que creo que es uno de los actores más históricos que tenía en nuestro país. Entonces le escribo muy patudamente, le cuento el guión y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo un papá futbolero también. Me identifica la historia y, ¿sabes? Nunca me habían invitado a un videoclip. Este va a ser mi primer videoclip. Y es como el actor más importante de nuestro país nunca había hecho un videoclip, nos dijo que sí. Y terminamos haciendo este video que están viendo en pantalla, que es muy simbólico, porque nosotras quisimos hacer una historia de fantasía. Somos muy fanáticas del Gran Pez, esa película de Tim Burton, en donde uno imagina un poco un final. Y quisimos darle a nuestro papá un final fantasioso, en donde llegaba su versión joven, futbolera, a visitarle a una fuente de soda típica de Santiago, en el Costa Brava, de hecho. Y lo invita a dar un paseo y un recorrido final por Santiago, por esa ciudad que él tanto amó. Y por ahí aparecemos nosotras como Músicas Callejeras. Aparece Jepe, vestido de este minero de cobre, típico del centro. Y él da un recorrido por todo Santiago para terminar llegando a La Vega, que era su lugar favorito, para hacerle un gol a su versión joven y celebrar con un gol su partida al cielo. Es una metáfora un poco... Es como quisimos nosotras inventar un poco el final de la muerte de nuestro papá. O sea, el video tiene contrastes, porque también se muestra esta realidad, que de hecho en el video se ve como con mucho más colores, que este video estuvo dirigido por Fernanda Ramírez, ahora Fernanda Salazar. Y la verdad es que ella intentó como hacer ese contraste como fantasioso, como de que todo lo que sea como fantasía sea color y todo lo otro que ya... Es la realidad, que realmente la muerte tampoco es un proceso que sea tan bonito y creo que en Chile a veces también tendemos como a no vivirlo tanto y que sea como un tabú y más oculto. Y Viento también fue una canción que vino, yo creo que también a ayudarnos a resignificar lo que es la muerte. Tuvimos la oportunidad de lanzar esta canción en el 2021 en México. Estuvimos viviendo cinco meses allá, tratando de sobrevivir a la pandemia. Y ahí también fue bonito porque la lanzamos en plena época de muertos. Y también yo creo que todo el resultado de lo que están viendo viene de ahí. Claro, porque el Día de los Muertos en México es un gran festejo de diferencia que el resto del mundo. Y ¿cómo se llama a su papá? Carlos Pastenes. Carlos. Digo, llama porque está presente, ¿no? Yo también perdí al mío y entiendo mucho lo que dice, me hace mucho sentido todo. Y está buenísimo. Y gracias por hacer una canción tan bonita y preguntarle si sienten que desde ese día, esa ráfaga que te pegó en la cara, en esa esquina, hasta el día de hoy en presentarse en el Festival de Vinia, sienten que Carlos está con ustedes. Sí. Siento que desde que mi papá se transformó en viento, es el mejor productor que hemos tenido por lejos de nuestra carrera. Y creo que está detrás de todas las cosas que están pasando. Yo siento que, por eso la Daniela mencionaba hace un rato atrás, una cosa es tocar en el escenario más importante de Chile, de Latinoamérica, que es Viña. Y otra cosa es subirte al escenario a cantarle una canción a tu papá con tu hermana, que siento que también tiene un simbolismo re fuerte que te toca el alma un poco. Y las imágenes de grabar el video con Alfredo representando a su papá fue muy movilizador, me imagino. O sea, Alfredo profesionalísimo. Yo solamente tuve como la oportunidad de, porque Alfredo tenía una ceremonia, después tenía que viajar a Europa, a España creo. Y fue como todo muy protegiéndolo porque estaba todo el tema del COVID. Entonces, fueron muy poquitas las instancias también en las que como pudimos conversar así concreto lo que era el personaje. Entonces, yo le decía cosas, no, ese vista hacía así acá y de repente empezó a hacer las gesticulaciones, empezó a como ser él y con mi hermana nos mirábamos así con cara de ya no, necesito como igual un espacio, como alejarnos un poquito, igual no podía haber tanta gente en el set. Pero igual fue una instancia como, igual es movilizadora, pero también es lindo verlo. Creo que yo veo ese video, mis hermanos hasta el día de hoy ven ese video y es como, ahí está su esencia, aparece. Y también... Ahí veis lo tremendo que es Alfredo Castro como actor que interpretó a nuestro papá sin siquiera haberlo visto alguna vez en la vida y lo hizo perfectamente y creo que también, retomando un poco el tema, yo siento que lo que queremos nosotras cantar hoy y representar con este mensaje, pudimos haber postulado una canción de amor, una canción como nuestro catálogo de todas las canciones. Que somos expertas en cantarle al desamor y al amor, pero siento que quisimos elegir también otro tipo de amor, que es un amor universal, que va más allá de un romance. Entonces, siento que lo que queremos plantear hoy día es que este es un tema que quizás deberíamos conversar mucho más de lo que lo hacemos y tomarlo con mucha más alegría que tristeza y culpa y todas estas cosas que de repente ocurren. Y eso nos lo enseñó también nuestra estadía en México y ver cómo aparecen esos colores y esa forma de recibir a la gente que ya no está. Siento que Viento un poco viene a reivindicar varias cosas y esperamos que este febrero a la gente le guste y le toque el corazón. Está súper buena la competencia. Está buena la competencia. Súper buena. Ya hemos escuchado las canciones de la competencia este año, hemos visto también de otros años, estamos así como investigando, hemos conversado con amigos porque también la instancia de decidir estar en línea o pensar en tomar como en ir a la competencia, perdón, fue porque también estuvieron amigos de nosotros participando hace algunos años atrás y viendo que estaban ocupando este espacio, que creo que también es el relato que hemos estado tratando de decir, como los músicos que estamos haciendo hoy día música, este es el lugar donde tenemos que usar este espacio. Entonces hemos estado como conversando, tratando de que nos den experiencias también como para empatizar también con los relatos de las personas. Bueno, además allá de... Hablamos con la Nata Valdebenito, aunque no haya participado en la competencia, dándonos consejos. El otro día nos encontramos con la Feño Rejola porque estamos haciendo unos proyectos, también nos contó porque fue jurada una vez. Hablamos con la Lucía Covarrubias que ganó el 2016 con Vicente, con Benja. Siento que hemos estado estudiando, estuvimos el otro día con nuestros compañeros de la SCD. Sí, yo estuve con la Clarita Parra que también fue ganadora el 96 de la competencia folclórica. ¿Y quién saca todo eso? Que hay que disfrutarlo. Que hay que disfrutar esta instancia porque pisar la Quinta Vergara es un verdadero regalo y un privilegio para cualquier persona que sea artista en este país. Yo creo que cualquier persona en Chile ha jugado alguna vez con la gaviota en su casa, en un asado familiar, en un almuerzo. Ha imitado al clásico Antonio Vodanovic cuando era el clásico animador. Siento que Viña está en la cultura pop de Chile y participar y atravesar ese escenario para nosotras es una cosa histórica. Entonces hay muchas cosas, hay muchas preocupaciones, las mismas luces. Siento que de repente nos marean, nos hacen pensar, no sé, la ropa, cómo nos vamos a ver, qué va a pasar. Pero en el fondo creo que lo que más importa es tratar de disfrutar esta experiencia. Hablábamos también con las chicas de maquillaje, que algunas se van también en temporada, 10 días para Viña del Mar. Entonces creo que hay que disfrutar. No sé si alguna vez volveremos a pisar el escenario, nos encantaría. Sabemos que también hay gente en las competencias que ha vuelto, pero creo que por el momento es la instancia. Son dos presentaciones y pasamos a la final tres. Y si después llegase a pasar, que ganáramos, cuatro. Entonces imagina cantar cuatro veces tu canción para toda Latinoamérica y el mundo. Está hermosa. ¿Y de entre cuántas canciones fueron elegidas? ¿Sabes más o menos? Creo que me dijeron que como 500. 500 canciones. ¡Wow! ¡Qué orgullo! Sí, y la gente de TN, por favor, ocúpennos para lo que quieran. Ya, quedó grabado. Vamos a hacer campaña para que Chile recupere la gavita. Yorca, la orquesta oficial de hoy se habla. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mucha suerte. Mucha suerte. Mierda, mierda, mierda. Eso. Y lo disfruten mucho. Gracias. Ya. Buenísimo. Oye, chiquillas, hablando de Viña, hoy día precisamente estamos con Yorca que va a estar representando a Chile en la competencia internacional. Pero quisimos hacer un recuento de esos artistas famosísimos que pisaron la quinta letra primero antes que como artistas consagrados como parte de la competencia internacional. Por ejemplo, ustedes sabían que el Puma Rodríguez, que ha venido varias veces al festival, la primera vez que estuvo en Viña estuvo representando a Venezuela en la competencia internacional. ¿Verdad? El año 1974, el Puma Rodríguez estuvo en Viña por primera vez, tenía 31 años en esa oportunidad y el Puma Rodríguez estuvo en Viña, no consiguió buenos resultados en la competencia, no le fue muy bien, pero fue el representante de Venezuela en el año 74 en la competencia internacional del Festival de Viña. Oye, Nico, ¿y después cómo vino como artista? ¿Qué año? ¿Cuántos años después? Después vino el 80, el 81, el 88, el 91 y el 95. Y de hecho, por ejemplo, el año 88 fue, ¿se acuerdan de ese histórico hay que escuchar la voz del pueblo? Sí, por supuesto. En esa oportunidad, el Puma Rodríguez estuvo en dos oportunidades. En esa época, te acuerdas que los artistas que le iban muy bien los repetían otro día. Él en su segunda presentación, como no le daban la... Espera, 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 ¿en el mismo festival se repetían dos veces? Sí, claro. Sí, sí. No te puedo creer. A los artistas que le iban muy bien los repetían. Él estuvo dos noches en ese festival del 88 y su primera noche hizo una presentación de 45 minutos, le fue súper bien. Pero a la segunda noche que estuvo, otra presentación de 45 minutos y la gente quería que le entregaran el máximo premio, que en ese entonces era la antorcha. Y no estaba la... O la gaviota, por realidad. Le habían haber dado solamente a la antorcha y el público quería el monstruo. Decía, la gaviota, la gaviota. Y como no la tenían para ella, porque la gaviota era solo para la competencia internacional, o sea, perdón, sí, para el ganador, no para los que se presentaban como él, que era un artista consagrado. Él se hizo derrogar ahí sobre el escenario y peleó un poco con Antonio Ivanovic, en el fondo porque él decía, hay que escuchar la voz del pueblo. Y se quedó 20, 25 minutos callado. Calladísimo. Para que el público se manifieste, se manifieste, se manifieste hasta que se lo dieron. Terrible, imagínate a los animadores cómo sufrieron con esa presentación, pero quedó marcado. Ahí está, ahí está. Oye, pero de haber sabido esto de que además los artistas tocaban dos veces, pucha, ojalá a los Backstreet Boys, se hubiesen tocado dos veces también. Y esa fue la misma noche, ahí fue lo de Julio Iglesias, ¿o no? Que había una disputa por quien entraba primero. Sí, claro, claro. Claro, Julio Iglesias no quería salir porque lo pusieron segundo. Era unos años de gloria. Llamaba Julio Iglesias y Julio Iglesias no quería salir. Pero eso de las dobles presentaciones lo hicieron hasta... El primer festival que yo cubrí, imagínate, fue el año 2002. Y en esa oportunidad, Chayanne estuvo dos veces. Estuvo como creo que el día, la noche dos y la noche... No habíamos nacido, amiga, no habíamos... No, muy pobre. Nico, y también fue jurado el Puma, ¿o no? Sí, claro. De las veces que vino, viña. Sí, ha pasado por todas. Estuvo el 80, 81, 88, 91, 95 y hay que sumarle el 74, que yo por lo menos no lo tenía en mis registros. ¿Quién más partió en la competencia? Javiera Parra. La querida Javiera Parra estuvo el año 91 en la competencia internacional y ganó la competencia internacional. Estuvo acompañada de Pedro Fonsea con la canción Tira la primera piedra. Y en esa oportunidad Javiera Parra era jovencita, estaba partiendo en el tema musical. Y después de esto, ya después del año 91, ella siguió con su carrera, por supuesto, y en el 95 ya lanza su disco con Javiera y los Imposibles. Ese discazo que se llamaba Corte en Trámite y que ya empezó a tener muchas canciones conocidas en la radio y ahí se transformó en la Javiera Parra que conocemos hoy día, que después, años después, sacó el disco AM, que también fue un tremendo exitazo radial. Pero ella comenzó también siendo representante. Así como Yorca, ella estuvo representando a Chile y ganó la competencia internacional de ese año con Pedro Fonsea en 1991. ¿Quién más? ¿Se acuerdan de Peebo Bryson? No. ¿No se acuerdan? El año 2000 estuvo Peebo Bryson, que es un artista que es muy, pero muy famoso a nivel mundial. Ha ganado dos Grammy porque ha hecho la música de películas, como por ejemplo Aladino, como por ejemplo... Ahí lo escuchan, ¿no? Sí. Y él, increíblemente, que él es estadounidense, pero increíblemente estuvo el año 2000 en la competencia internacional por primera vez visitaba nuestro país, nuestro festival, y representó a Francia con esta canción que estamos escuchando. Por supuesto, fue un éxito. Y era un artista que tiene un pasado, pero exitosísimo. Que ha cantado con Nathalie Cole, con Celine Dion, o sea, ese nivel de artista. Bueno, y le fue también, en esa oportunidad, era tan llamativo tener a un personaje de esta talla, en el fondo, en la competencia internacional, que al año siguiente, el año 2001, vino ya como jurado. Y ahí también se subió al escenario como jurado a cantar con Andrea Tessa. Ah, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Ahí me acordé, sí. Porque de verdad es una voz, pero reconocida a nivel mundial. Canta como los dioses, sí. Como los dioses, sí. Bueno, y ahora vienen dos personajes que seguramente se van a recordar, absolutamente todo el mundo se acuerda, que el año 93, con 16 años, en la competencia internacional, representando a Colombia, estuvo Shakira. Por supuesto, Shakira nació en Viña. Nació en el Festival de Viña. Ahí, mira, 16 años tenía, mira. Escuchemos la voz de Shakira. Loco de ideas raras, muy original, eres sentimental. Ganó, ¿eh? Sacó el tercer lugar. Tan tierno y tan suerte. En esa oportunidad sacó el tercer lugar de la competencia. Y es divertido, mirá que estás imaginando ahora, porque es otra persona. Pero claro, ahí tenía 16 años, tenía incluso, yo encuentro que tenía, no es el mismo tono de voz que cantaba ahí. Pero tiene ciertos tonistas. Bueno, igual también tener en cuenta que si es que tenía 16 años, no había madurado completamente. Y no había encontrado, por supuesto, su camino como artista. Exactamente. Físicamente está igual. ¿Con cuánto? Sí. Estupenda. Estamos acostumbrados a verla rubia, yo creo, ahora. Sí, claro. Que cada uno se impacta. Bueno, después de este Festival de Viña, que fue en 1993, comenzó ya el despegue, pero meteórico que ha tenido Shakira. Después de eso, bueno, fíjate que ella sacó dos discos al principio de su carrera que fueron bien fracasos comerciales. En términos comerciales fueron un fracaso y de hecho hoy día esos discos están como descontinuados. Si alguien encuentra esos discos han quedado como de colección, porque en el fondo son discos que los sellos discográficos los descontinuaron, nunca más los hicieron. Después del Festival de Viña hizo una teleserie y después, en el año 95, creo, sacó el primer disco que es descalzo. Después, ¿dónde están los ladrones? Y de ahí para adelante el despegue fue impresionante. Pero también Shakira, como todos estos personajes, como la verdad la gran mayoría de los artistas latinos que vienen a este festival, reconoce, siempre reconoció lo importante que fue el Festival de Viña en su carrera. Porque finalmente el Festival de Viña les da cierto... Punta pie. Un puntapié inicial no menor. Sí, será único que a veces nosotros no reconocemos la importancia y para los artistas que vienen a representar sus países es muy, pero muy importante. Muy importante, sí. Sí, bueno, lo que hablábamos, ¿se acuerdan la semana pasada que hablábamos de, por ejemplo, Miguel Bosé? Lo escribió en su biografía, en su autobiografía. Él necesitaba venir a esta parte del mundo para hacerse conocido. Y cuando le invitaron acá dijo, este es el lugar, este es el mejor trampolín que puedo tener en Latinoamérica, porque si no, no hay otra forma. El camino sería mucho más lento. Y gracias al Festival de Viña, cuando vino Miguel Bosé la primera vez, logró un éxito a nivel ya continental. Y le dio un espaldrazo que él le sirvió para su carrera hasta el día de hoy. Sí, es el más importante de Latinoamérica. Me encanta morena ella. ¿Sí? Es mucho que se ve preciosa. Nunca ha vuelto a estar morena, ¿sí? No, después de la internacionalización de su carrera quedó ruia. Claro. Bueno, ese es Shakira 1993 y este personaje también seguramente se van a acordar en 1996 cuando vino Paolo Meneguzzi. ¿Se acuerdan de Paolo Meneguzzi? Canta, Paolo Meneguzzi. Que también con Paolo Meneguzzi pasó un poquito lo mismo que con lo que hablábamos de Miguel Bosé. Paolo Meneguzzi también está, bueno, empezando, recién empezando su carrera. De hecho, tan así que se presentó en el Festival de Viña en el mes de febrero y en marzo lanzó su disco, su primer disco. Y lo lanzó en Chile debido al éxito que había logrado también. Porque en Chile generó algo muy especial que hasta el día de hoy. Las fanáticas que tiene en Chile fueron, pero esa fanática, ese amor incondicional a primera vista. Y de ahí no ha parado hasta el día de hoy. Por eso también ha seguido viniendo muchos años después. Y bueno, después de esta presentación en el Festival de Viña con la competencia internacional, después vino como invitado, fue jurado también, ha venido un montón de veces al Festival de Viña. Ahora, después con su carrera no pasó nada. Pegó dos buenos éxitos muy grandes. Sí. Que han sido hitos en la música y nunca más. Nunca más. Sí, es casi un one hit wonder, pero en Chile es como, por eso, eso lo llama a ti. En Chile es como que hubiera sido realmente un artistazo. Porque a nivel internacional tampoco ha pasado tanto con Paolo Meneguzzi en Europa. Por eso, él sigue viniendo cada cierto tiempo, porque acá está su público. Sí, ha logrado también alargar su estadía acá, porque ha estado involucrado también en escándalos paranduleros a veces. ¿Diga? Sí. Muy bien. Oye, de ahí nos contamos el tecito, pero la verdad es que Paolo Meneguzzi es un clásico. Si uno pone Ari O, Ari A, y todos estamos así, pero... Pero cuéntate un romance que ya tenía Paolo Meneguzzi. Se le vinculó con varias chicas. Sí, se le vinculó con varias chiquillas. Ay, pero ¿por qué no quieres decir los nombres? Fue como en los 90 eso. No, 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 fue como... Fue después, en estas vueltas, cuando ya venía, como decía Nico, que venía a reiteradas ocasiones cuando vino de jurado. Ese año no sé qué vino de jurado. ¿Dos mil y tantos? 2001. El 2001 vino de jurado y después ha venido más veces. La última vez vino hace no mucho... O sea, a ver, sí, no, o sea, Toño, en realidad, pero después del 2010 ya fue la última vez que vino. Bueno, ahora es padre Paolo Meneguzzi y por supuesto viene en Italia, así que ahí... Que venga. Ah, que venga, que venga. Era muy guapetón de jovencito. Pero bueno... Yo creo que las chicas por eso también como que engancharon, ¿no? Sí, claro. Era uno de esos personajes que han dejado la escoba en el Festival de Viña. Como por ejemplo también los Backstreet Boys que estuvieron recién en nuestro país y que cuando ellos vinieron la primera vez fue una locura. Una locura absoluta. Tan así que estaban en el aeropuerto esperando a los mil fanáticas. Tuvieron que salir escondidos del aeropuerto, viajaron directo a Viña. No contaban con que en Viña fuera el Miramarion a ver 5.000 personas deportadas. Y lo más divertido único que esa locura que se vivió en Viña hace veintitantos años atrás. Backstreet Boys estuvo esta semana en Chile y se anduvieron paseando por unas galerías del centro. Y por supuesto que sí, hubo gente que los reconoció, pero pensar de que dejaban esa patada y se han barrado esos años y que ahora pueden transitar. Ahora, yo en llamas, felices, esos vinieron en un pic de su carrera cuando fuiste esa época porque eran furor en todo el mundo. Ahora están haciendo estas giras como para las ultra fanáticas, de las que me incluyo. Lamentablemente no pude ir, tenía hasta la ediclapa de ir a ver los aviones. Pero para, perdón, si vos estás ahí en la galería, vos, comprando ese kit y ves pasar a Kevin. Me voy con loco. No, pero es que uno que hace, lo mira y decís, ah, qué parecido a Kevin. Que nunca va a estar Kevin caminando por una galería del centro. Otra particularidad de esa visita de Backstreet Boys fue que hicieron un tremendo show. Las fanáticas quedaron, pero felices, pero no quedaron tan felices porque solo le dieron el reconocimiento que se le daban a los artistas, pero no le dieron ni antorcha ni gaviota. Y las fanáticas estaban, pero vueltas locas. Por supuesto, sí se llevaron un cargamento y yo creo que tuvieron que contratar otro avión para llevarse la cantidad de peluches que la gente le tiró al escenario. ¿Por qué no te dieron nada de premio? No sé, no sé, no sé, no sé, si alguien dio una explicación. Justicia para Backstreet Boys, vamos a ver acá, es hashtag. Bueno, pero vamos a seguir hablando de Viña y mucho más Pedro Pascal, nos falta un montón de recomiendo todavía Nico, pero vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con más Hoy se habla. Y ya estamos acompañando hace un rato y ahora queremos estrujarlo al máximo. A nuestro recomendador de primera línea, a nuestro experto degustador, Nico, cuéntanos esos tremendos panoramas que nos tienes para hoy. Tengo panoramas imperdibles para este fin de semana porque si bien podemos estar en verano, puede ser calor y todo, pero los panoramas no cesan y por eso les traje algunos para grandes y chicos. Por ejemplo, el que estamos viendo en pantalla se trata de un reino jurásico nocturno, una invitación para viajar al mundo de los dinosaurios, pero la gracia es que es de noche. Eso a los niños, a los niños les encantan los dinosaurios y este es en la comuna de Cerrillos, al costado del Mall Plaza Oeste, en donde podrán encontrar un recorrido nocturno de dinosaurios gigantes, robotizados, que estará abierto hasta más, hasta el 15 de marzo. El tiranosaurio rex, el triceratops, todo, de hecho hay un dinosaurio de 35 metros de largo por 12 metros de alto. Imagínate cómo va a ser para los niños visitar este lugar. Entretiene, educa y sobre todo va a sorprender a grandes y chicos desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche de martes a domingo. Van a ver charlas informativas, videos, muchas actividades, todo eso, además, sumado a un patio de comidas y tiendas de souvenirs. Qué mejor panorama para los niños en este verano, en estas vacaciones de verano, que conocer el reino jurásico nocturno. Ya, pero eso deberías haber presentado así, Pondi, como un tibrex. Depende del dinosaurio, depende del tibrex. Sí, así mismo, del tibrex. Las entradas están disponibles en passline.com para todos los que quieran ir con sus niños. Un bonito panorama de fin de semana. Felices los niños de tranquilizar un poquito cuando tienen que acostarse habitualmente más temprano y ahora en la salidita de noche. Exactamente, pero si ese es para los niños, este es para los adultos. Bueno, para la familia, para la familia en general. Este se trata del Beer Fest, en el que va a estar llevándose a cabo este sábado en el Parque Padre Hurtado, un evento cervecero, por supuesto, el más importante del verano y que va a durar desde las 12 del día hasta las 11 de la noche. Va a tener food trucks con muchos tipos de comida distinta, que van desde las hamburguesas hasta los chawarma, por supuesto, las cervezas de todo tipo y además una cantidad de artistas sobre el escenario van a poner la música. Artistas de primera línea como, por ejemplo, Good Juana, Los Cuervos del Sur, Chancho en Piedra, Los Mox y muchos otros. También un panorama para pasar el calor del día sábado, pero de forma entretenida, al aire libre, ahí en el Parque Padre Hurtado, desde las 12 del día hasta las 11 de la noche de mañana. Ese es el Beer Fest del día de mañana. Y tenemos el último panorama y este es para el Día de los Enamorados. ¿Tienen panorama para el Día de los Enamorados o no? ¡Ulalá! Bueno, les recomiendo que vayan comprando sus entradas porque la noche perfecta del Día de los Enamorados la va a protagonizar Luis Fonsi este martes 14 de febrero a las 21 horas en el Gran Arena Monticello. Hay muchas y muchos fanáticos de Luis Fonsi. Luis Fonsi te hace una noche de lujo porque tiene las canciones románticas, tiene las canciones movidas. Va a pasarlo bien en esta especial noche de San Valentín. Qué mejor que sorprender a tu pareja. Oye, te tengo una invitación. Vamos a ver a Luis Fonsi al Gran Arena Monticello. Las entradas también están en el sistema Top Ticket. ¡Excelente! Así que para que no se quejen después que no había panorama para el 14 de febrero. Mira, ahí están los Enamorados bailando al ritmo de Luis Fonsi. Ya tienes comprado tu ventránico. Pero por supuesto, ya tengo la mía asegurada. Eso, tenemos panoramas, esos son los panoramas para este fin de semana. Pero además me dijeron que íbamos a hablar de Pedro Pascal. Sí, yo no sé si ustedes vieron, pero este fin de semana José Pedro Balmaceda Pascal la rompió en Estados Unidos. Pero pará, contémosle a la gente que no lo conoce tanto. ¿Quién es Pedro Pascal? José Pedro Balmaceda Pascal, conocido como Pedro Pascal, es ahora básicamente una estrella mundial. Es un actor chileno nacido en el año 1975 y que la rompió este fin de semana porque animó Saturday Night Live. Fue el primer chileno en animar Saturday Night Live, eso es un hito. Y este es un programa, así como para ponerlo como en comparación, podríamos decir que es un programa de sketch, así como un happening con ja, pero de los gringos. Entonces fue un tremendo hito porque además estuvo presentando a Coldplay como invitado musical. Le dedicó una canción, Coldplay, a él y a su mamá. Así que la verdad, tremendo desempeño. Yo creo que el tema de Pedro Pascal además llama la atención y le gusta a la gente, a los chilenos en general, porque él también se ha puesto como la camiseta chilena. Ahí en el programa también apareció con una camiseta chilena, habló de su vida en Chile. Entonces es un tema que yo creo que a todos nos gusta que tener un representante y que además hable de Chile, hable bien de Chile. Yo lo quiero ver, lo quiero ver. Ya, pues revisémoslo entonces Margot porque lo tenemos. Es un honor para mí ser parte de esta tremenda fraternidad como lo es Game of Thrones y Star Wars. Todavía me estoy acostumbrado a que la gente me reconozca. El otro día un hombre me paró en la calle y me dijo que su hijo ama de Mandalorian y lo siguiente que recuerdo es estar en una videollamada con un niño de 6 años que no tiene ni idea quién soy, porque mi personaje utiliza un casco en todo el show. Cuando era pequeño, nací en Chile y mis 34 primos siguen ahí. Están muy orgullosos de mí. Sé que están orgullosos porque le han dado mi número de teléfono a cada persona que se les cruza, lo que significa que todos los días alguien en Santiago me manda un mensaje ofreciendo mirar su matrimonio, o si les puedo cantar cumpleaños feliz, o si Baby Yoda es desagradable en la vida real. No, no. Y su nombre es Grogu. Como mencioné, nací en Chile y nueve meses después mis padres huyeron de Pinochet y me trajeron a mí y a mi hermana a los Estados Unidos. Fueron tan valientes y sin ellos no estaría aquí en este maravilloso país. Y ciertamente no estaría parado frente a todos ustedes esta noche. Gracias por estar aquí. Es el mejor día de mi vida. To all my family watching in Chile, I just wanna say te amo, te extraño y deja de dar mi información personal. Lo máximo. Ahora yo creo que Pedrito Pascal debería transparentar porque lo que sus familiares le piden son los salidos de Alianza. Ah, claro. ¿Les gusta a ustedes, Pedrito Pascal? Es lo máximo. Pero como digo, como hombre. Pero, o sea, más que hombre, yo creo que él ha hecho un tremendo trabajo como actor. Dicen que se perfila para ser el próximo Harrison Ford. Él lleva más de 20 años trabajando en Estados Unidos. Ahora está triunfando con The Last of Us, que es una serie de HBO que está muy, muy exitosa. También estuvo en Game of Thrones, en Buffy la Casa de Arturo hace muchos años. En Narcos. También en el Mandalorian de Disney. Así que, tremendo futuro que tiene. Maravilloso. A ti te gusta. Qué bueno orgullo nacional. No lo conocía tanto, fíjate, que lo conocimos porque la Coté me habló tanto de él que dije, a ver, vamos a ver de qué se trata. Y actorazo. Yo la verdad debo reconocer que lo he visto solamente en Narcos. No he visto las otras producciones que ha hecho, pero evidentemente está dando que hablar, o sea, y está con mucho trabajo en Estados Unidos. Quiere decir que, por supuesto, no puede ser un mal actor. Y a uno le pasa como, ay, es que es chileno. Y si es chileno, uno dice, mi país, mi país. Y si es chileno, es bueno. Faltó que estuvo el vinito tinto ahí, pero estaba... Pero bueno, además, eso es lo que yo decía antes, antes que viéramos las imágenes. Creo que a todos los chilenos nos gusta cuando hablan, no solamente, o sea, tienen éxito, sino que además, como en el caso de él en el programa, habla de Chile. Deja bien parado el nombre de Chile. Ahora, habló en español, igual habló como medio así, es como un español. Yo creo que se le trabó, se le trabó porque él, la verdad, es que habla súper bien... Habla chileno. Habla chileno. Habla chileno, el acento es súper chileno. Yo creo que se le trabó porque también esto es en vivo. Los nervios, el programa más visto de Estados Unidos. Sí, entonces yo creo que se le trabó, pero fantástico, somos el mejor país de Chile. Muy atenta a lo que haga Pedrito. Exactamente. Bueno, Nico, ¿qué te puedo decir? Un gusto tenerte siempre con nosotros acá. Igualmente, el gusto es mío. Aunque no sea Pedro Pascal, el gusto es mío. Sos nuestro Pedro Pascal, sos nuestro Pedro Pascal. Y también queríamos... Ah, contarte que no, para, que Pedro no es el único que triunfa también en Estados Unidos. No, claro. Porque tenemos a nuestro próximo comediante, uno de los que se va a presentar en el Festival de Viña también, cuñado aquí de la señorita Coté, Horicio Copán. Sí, estamos pendientes ahí de lo que, por supuesto, que a Horicio en el Festival de Viña aún no se confirman las fechas, al parecer, de los humoristas, ¿cierto? Pero en el caso de Fabricio también es bien llamativo y es bien rescatable lo que ha hecho en Estados Unidos. que haya sido invitado a este programa y que se le hayan abierto puertas también, en el fondo, que pavimenta un poco, yo creo yo, lo que hacen estos personajes, desde mi perspectiva, es que pavimentan un poco el camino para el resto también, para que vayan otros, para que después, así como Pedro Pascal también puede ir otro actor después, o otro comediante en el caso de Fabricio Copano. Por eso creo que son embajadores tan, que la gente tiene tanto cariño. O sea, embajadores, cada uno es lo suyo, en el fondo, pero a Fabricio Copano yo creo que también la gente le agarró cariño, en el fondo, sabiendo que está dejando bien parar el nombre de Chile fuera. Sí, y además que logra captar el humor de Estados Unidos y también el humor chileno. O sea, nos hemos reído de ambos lados. Sí, claro. Muy divertido. Y además hacer humor, stand-up en inglés, con un humor muy diferente al chileno, de verdad, porque aparte Fabricio comenzó siendo un comediante en Chile y elige irse a Estados Unidos a abrirse puertas y es un humor 100% diferente, no solo el idioma. Entonces, la verdad es que es aún más valorable y sobre todo lo que tú decías, Nico, de que él abre las puertas para otros también. ¿Y a mí, por ejemplo, a ti no te pasó cuando te viniste de Argentina y las primeras veces donde empezaste a hacer humor, es como, ¿cuáles son los límites del humor chileno con el argentino? No, no entendía. No entendía, no les entendía los chistes, porque por las terminologías de ustedes como que me quedaba así como las palabras, ¿cachai? Pero además debe pasar, aunque estemos tan cerca de Argentina y Chile, debe pasar que también lo que es chistoso, a lo mejor muy chistoso en Argentina, a lo mejor no lees tanto en Chile. No, y el humor argentino, por ejemplo, a diferencia del chileno, también es muy diferente. El argentino es más de narrativa y no es tanto de regla de tres, por ejemplo, que lo tiene mucho el comediante chileno, que es la regla de tres cuando vos das dos líneas y el último es un chiste. En Argentina eso no pasa, es muy del relato. Por eso también los ojos están puestos ahora en una comediante argentina que va a estar en el Festival de Viña, porque yo he visto su rutina, son maravillosas, pero es otro tipo de humor. Como también nos pasó cuando vino la colombiana, que no me recuerdo exactamente su nombre ahora, perdón, pero... Que también hizo un relato. Que también fue más relato, ¿no? Contó más una historia que hacer stand-up, entonces, pero gustó mucho de todas maneras, entonces, está buena esa mezcla de cultura. Buenísimo. Me gusta. Bueno, y aquí estamos terminando el programa de hoy. Un abrazo grande a las personas que están en el sur. Desde acá les mandamos mucho cariñito, también una mirada más divertida, más livianita, como hoy viernes. Así que, muchos cariños a todos. Nos vemos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!